Pueden caerse el mundo, puede inundarse el universo, puede cerrarse todas las puertas, y aún podré seguir soñando. Podrán morir todas las plantas, pueden extinguirse los animales, podrá el mundo perder su rumbo, y aún podré seguir soñando. Pueden morir las esperanzas, puede la luna perder su luz, puede ser el sol que no caliente, y aún puedo seguir soñando. Pueden tus ojos dejar de verme, pueden tus manos no acariciarme, puedes a veces no desearme, y aún puedo seguir soñando. Soñar con puertas que aún se abren, soñar con muros que se derrumban, soñar con flores, abren colores, aún yo puedo seguir soñando. Soñar con puertas que aún se despegue, podrán morir todas las plantas, pueden extinguirse los animales, podrán morir todas las plantas, pueden extinguirse los animales, podrá el mundo perder su rumbo, y aún podré seguir soñando. Pueden morir las esperanzas, puede la luna perder su luz Puede ser el sol que no caliente y aún puedo seguir soñando Pueden tus ojos dejar de verme, pueden tus manos no acariciarme Puedes a veces no desearme y aún puedo seguir soñando Soñar con puertas que aún se abren, soñar con muros que se derrumban Soñar con flores, abren colores, aún yo puedo seguir soñando Seguir soñando cada día, seguir soñando cada momento Seguir soñando en cada instante, si aún puedo seguir soñando Oh 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 oh